Bajo la luna, dímelo, ofecemos este amor prohibido, prohibido, prohibido Este amor prohibido, me enloquecí, quiero demostrarte cuánto tiempo hemos perdido A mí no te deja, deja ya de pensar que yo no puedo dejar de mirarte No puedo dejar de extrañarte, no puedo controlar las ganas de bailar contigo, yo estoy Solo y sin poder tocarte, solo necesito amarte, no siento una canción, no tome tu calor Déjame emprender el viaje, de tu mano y demostrarte con mi amor Te alejamos por un error, que nunca te completó, dime lo que tú quieras Sé, enviaré a tus ojos este amor, que ya lo presiento, no, no podemos ocultarlo Dime lo que tú quieras, sé, que no llevo aguanto la ilusión Bajo la luna, dímelo, ofecemos este amor prohibido Oh, olvídate de ese perdedor, y le invíteme que yo soy mejor Y que no le des bien, con el corazón, que eres mía y solo mi amor Oh, olvídate de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo Y claro que, aunque tente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, no sé, ya me enteré Yo me toco un suavecito, en ella tiene todo lo que necesito Y si me equivoco, yo lo rectifico, porque sin cara shovel or toadito El azúcar, que tiene ese sabor a miel, que me pone a volar y me deja caer Y se repite como algo, y si dices que no quiere, pero viene bien estar conmigo Porque yo con lo que la entretiene, y ella no entiende por qué motivo Y si le dicen que no le conviene, pero viene bien estar conmigo Será que nadie la quiere, como lo hago yo Día, noche, en madrugada, a cambio de nada, nos vamos tú y yo, solo tú y yo Día, noche, en madrugada, con una mirada, ya sabemos los ojos, hay los dos